Culpable, culpable, ¿quién es aquí el culpable? Tío presidentino, que somos los culpables Él nunca es culpable, él es inocente Él no gobierna, porque soy el presidente Mira esa tele, se ve ya que estos nos insultan Son simbios de abertales, puedes aplaudir, si gustas Inteligencia, deprimate, discurso, escaparate Todo organizado, ¿para qué soy? No te mates Todo es culpada, gente, teñen coartada Culpable a tu vecina, hizo fe y son o debate Culpable si respiras, culpable hasta leería Los médicos se contasean en una cafetería Todos somos culpables, dicho o telediario Ese panfleto no se abundo como que hay diario Televisión galega, tele PP No es fijo inútil, hizo no se puede ver Tampoco es coitar, radio castrada Coa caminos, venres negros, salte esa entrada Betada Que yo digan las S.L. se engordar Periodistas mediocres, comer rabos E regresei pra darlle estereimos tirar caretas Interventores do PP dirixen a galega Pensas que estou mentindo Quen é Sánchez Izquierdo? O cade liño que se deita cando dio goberno E pon boas excusas pra ir so cobra Pra que mires pro outro lado Mentes corruptos no rouban Piden ya dimisión E o Gulag Mandavo pra Siberia Junto a María Solar Debate mañaneiro Puta vergoña Todos son fascistas Rindos a suas propias coñas Acerreteu vegana Acero pra ser de todos Non esta puta merda Que converteron un nodo Estana esvagando Emerdecendo e repartindo A productoras amigas Regalan a sorrindo Merecen un asor Contaglutina Dendo plato 2000 E emitiremos a caída Que vicien as portas Que calqueira día entramos E collemos o mando E aquí nos quedamos Cultura ocupa Vos miserables Somos insobornables E vos un fato de ladillas Venderon hospitais E vos lavades de esa cara Non hai camas nocho A que vos ninguna liña Vari unha galinha Dos o tres carneiros Liñan tres cabezas Tendres máis cocos e lleiro Arrasa coa cultura Cáganos na lingua Meteno rosa vos En residencias matadeiro Todo pola riqueza E o benestar Da porca que se cola Cando toca vacinar Goberno pros amigos Encontrado povo So se sostén A base de propaganda Aquí un tema Con apelidos e nomes Para que a xente busque A vos a cara dura en goble Culpables Culpables Somos culpables Por desidia colectiva Por besarnos Gobernar por esta mafia Por permitir que destruan As nosas vidas Culpables Pasivos Pasiva Culpables Os que gobernan Por matarnos Corre cortes Por venderán Osa saúdos Seus amigos Por xogar a tira E afrosa Mentre esmorren As nosas familias E sencillos Son cómplices Os medios Quebraquean O seu desgoberno Partícipes Activos Nanos A miseria Imprescindibles Pra converten En verdade As súas mentiras E o que Les dictan Por mi culpa Por mi culpa Mi gran culpa Por eso Pido a San Pejo El sempre mártir Que sempre culpas De máis Como un cobarde El nunca É culpable El é inocente El no goberna Porque soy o presidente